Gustavito, ¿ya le has cogido la tarjeta a tu padre? ¿Se la has robado ya? Sí, tengo la tarjeta Vas a comprarte 10.000 millones de skins Por favor, no hagáis esto Tutuarta, ¿sabes que ha hackeado el ordenador de Gustavo? ¿Cómo que has hackeado el ordenador de Gustavo? Pues me he metido en su ordenador y puedo hacer que se aceleren el gasto de energía por 10 O sea, que literalmente le puedes tirar la luz, que él no tiene para apagar la luz Pues sí Pero eso no va a funcionar, ¿lo sabes, Salva? Que me están mintiendo, me estás troleando o algo Bueno, pues lo comprometremos ahora Vamos a invitar a Gustavo Hola, Arta, muchas gracias por invitarme Pero Gustavito, ponte tu skin, ¿no? Que te la regalamos ayer Si ganamos, me la pongo ¿Ah, quieres jugar una partida con nosotros? Sí Venga, a tomar por culo ¿Cómo? Salva, ¿qué has hecho? Te lo dije, ¿no, Arta? ¿Qué coño has...? ¿Qué has hecho? Le he aumentado por 10 la energía y se le ha caído la luz No puede ser, chaval, que funcione de verdad Vale, pues chicos, se me acaba de ocurrir una broma súper, súper buena Vamos a hacer que el niño pobre robe la tarjeta de su padre Y empiece a meterse dinero aquí al juego Vamos a decirle que se gaste 50, 100 o algo así de dinero O sea, increíble para su familia porque le está pasando muy putas con eso del virus Obviamente al final del vídeo le vamos a donar 500 euros vía Paypal o yo que sé O mil o algo así para ayudar a su familia Porque tampoco es plan en estos tiempos joder a este tipo de familias Arta, ya está en sala, le invito Invítale, invítale, invítale Solamente dos días por el especial ¡Un millán! Ir a activar el recordatorio porque los que no lo tengáis activado No sé qué estáis haciendo Va a ser el día 25 de febrero a las 20 y 45 horas española Por aquí también tenéis todas las horas de los demás países Pero antes de todo, chicos, todo el mundo suscrito al canal Porque estamos súper, 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 súper creciendo a tope Y que todo el mundo ponga el código Arta para que yo pueda subir más vídeos de esta serie ¡Hombre, Gustavito! ¿Qué te ha pasado? Se me ha ido la luz Bueno, Gustavito, pero ahora todo arreglado, ¿verdad? Sí Vale, pues si quieres podemos jugar una partida Venga, vamos Arta, vamos a setos sacrandos Mi segundo favorito después de Mueyes A mí me gustan mucho las setas, pues setos Ah, vale, es verdad Entonces te gustan las setas porque las setas como son gratis, ¿no? Sí ¿Qué coges? ¿Las setas con tu familia por el bosque por ahí? Como unos pobres Los fines de semana siempre vamos a recoger setas Pues, Gustavito, venga, anda Cae con nosotros que cae muchísima gente, Gustavillo No va a durar ni un minuto Tío, acaba de caer en un p***ísimo árbol, tío Que esto no es una maldita seta, Gustavito Arta Gustavito, pero... Arta, 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 me voy a dejarlo Ven, Gustavito, venga a esta casa Si has cogido un coche Gustavito, ¿quieres conducir para aquí, tío? Pero si no te conducía Gustavito, ¡cuidado! Tú, 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 que se estampa Le pincha la rueda Gustavito, ¿qué estás haciendo, tío? Que los coches por las ventanas No entran, Gustavito Intentando conducir el coche Es que, ¿qué está haciendo, Gustavito? Gustavito, ven Gustavito Gustavito Se conduce al revés, Gustavito Arta, Arta, ¿cómo ves algo? Gustavito, al cuadrado Gustavito, chate ya, tío Vale, Gustavito, ven, ven, anda Ven, 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 ven Gustavito, por Dios, ven Aquí hay gente, Gustavito No, Gustavo, pero... No vayas a por ellos, hijo de mi vida No vayas a por ellos Gustavo, 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 Gustavo Vale, muerto, muerto Gustavo, que me acabas de matar ¿Pero qué hago yo, Arta? Pues matarlo, Gustavito ¿Qué vas a hacer tú? Uy, me está reviviendo Que crack Gustavito, que tienes ahora detrás Arta, solamente quedan dos No me mato, Arta Qué buena, Gustavito Qué bueno eres Qué bueno eres Gustavito, mira, dale Dale la alta Esa que tiene roja Mira, que te da el judo Mira, mira, dale, dale Dale fuerte Yo no he dicho esto nunca Mátalo, mátalo Rápido ¡Corre! ¡Pum! Gustavito, ¿qué haces, tío? Otra vez empezamos con eso, tío ¡Que me estoy quemando! ¡Arta, me estoy quemando! Ya lo entiendo Que ya lo entiendo, Gustavo Usted, yo también me estoy quemando Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo Que nos estamos quemando Por tu putísima culpa No veas picao ¡Qué malo! Gustavo, Gustavo, Gustavo 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 ¿Cómo que has muerto? Todo por culpa de Salva Decía que eso daba escudo y me mató Pero si no le diste bien Le tienes que dar arriba del todo Lo dice mal Claro, Gustavo Es que, es que otra cosa, tío ¡Arta, como se nota que es demasiado pobre Y no sabe ni cómo va el juego! Vale, Salva Me acabo de silenciar Vamos a pedirle ya ahora mismo La tarjeta de su padre O le apagamos la electricidad Durante todo el fin de semana, ¿vale? Ahora mismo me están expectando Siete malditas personas, ¿vale? Así que revivo Y vamos a trolearle al máximo, ¿vale? Necesitamos que se gaste mínimo Yo que sé 100 euros 200, 300 Que para él será muchísimo, ¿vale? Vale, vale, vale Tienes que actuar súper bien, ¿vale? Amenázale a muerte Que ahora mismo viene lo más interesante del vídeo Vale, 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 vale Gustavito Dime, Salva Una cosa, Gustavito ¿Cuánto dinero tiene tu padre en la cuenta? Por preguntar 500 Eficiente para pagar la luz Solamente 500 euros, chicos O sea, 500 euros es absolutamente nada Aquí en España es cero Vale, bueno, pues ¿qué te parece si me das esos 500? ¿O te tiro la energía de la luz? Pero Salva ¿Sí o no? Salva, déjame en paz Gustavito, ¿qué haces? Déjame en paz ¿Pero qué haces, Gustavito? No te vayas a por la gente que te van a matar Déjame en paz Gustavito, todavía no me has dicho si sí o no Déjame, Salva Estoy parando Claro, Gustavito, si te estás Si te viene un montazo de gente Pero déjame en paz ¿Pero cómo te vamos a dejar en paz? Gustavito, tienes que decir sí o no ¿Gustavito? Harta, me parece que se ha enfadado No, pero si es que está yendo sola por la gente Nos está matando Vale, una cosa, Harta ¿Qué te parece si le tiro la conexión? Ahora mismo ya que no dice ni sí ni no Pero es que, cabrón ¿Cómo le vas a tirar la conexión? Si tenemos que conseguir la tarjeta de su padre Para después que se gaste, yo qué sé, 100 euros Y después regalarle como mil Gustavito, tienes un minuto para decir si estás ahí o no Si no, te voy a tener que tirar la luz Una semana, Gustavito, sin luz Vale, ¿qué queréis pesado? Harta, Harta, mira ¿Quieres comprobar como lo que digo, verdad? Mira, Gustavito ¿Qué estás haciendo, Salva? ¿Qué se ha quedado parado? ¿Qué se ha quedado parado, Gustavito? ¿Gustavito? ¿Gustavito que se ha quedado parado? Harta, Harta, tranquilo Que se le he tirado la luz solamente un minuto En un minuto va a poder tener otra vez luz y conectarse otra vez Tutu, pero que venga, que se va a morir en la tormenta ¿Cómo va a venir, Salva? Revivele o algo Vale, vale, le cojo ahora en brazos Salva, que lo necesitamos vivo No sé si lo has pillado Vale, vale, si la devuelvo ya Dame un minuto, Harta ¿Gustavito? Gustavito, Gustavito Gustavito, ¿qué haces ahí en tormenta? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha ¿Pero qué haces en tormenta? Se me ha puesto 500 de pie No podía andar Pero ven, 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 Gustavito Vente para la zona Bueno, pues yo acabo de ver Que es verdad lo que yo te digo, ¿no, Gustavito? Gustavito, tienes que hacerlo ya O vas ahora mismo a por la tarjeta de tu padre Y se la robas sin que se entere O te lo prometo que te tiramos la luz Durante una semana ¿Pero cómo es eso mi padre? Si tiene que trabajar desde la casa Mira, Gustavito Llegamos a zona en el coche que voy a conducir yo Que soy el padre ruso ¿Vale? Y vas rápidamente a cogerle la tarjeta de tu padre Sin que se entere, ¿vale? Vale, pues voy a por la tarjeta Vale, pero que no se dé cuenta Vale Vale, se ha pirado, se ha pirado Se ha ido, se ha ido Esta es la tarjeta Mi padre No Gustavito, ya estás o qué, pringado Gustavito, ya le has cogido la tarjeta a tu padre ¿Se la has robado ya? Hola, hola Gustavito Hombre, ¿has vuelto o qué? Sí Tengo la tarjeta Vale, vamos a gastar mucho dinero, ¿eh? ¿Harta? Parás, parás Mi padre no puede gastar mucho dinero Pues, chavalín Te vamos a gastar todo el p*** de dinero de la tarjeta Vamos, te vas a quedar más pobre de lo que estabas Pero, chicos, parás Gustavito, Gustavito Tú eres un maldito pringadito, o sea Vamos, te voy a hacer Te vamos a hacer de todo con Salva Con el tito Salva, vamos Vas a quedarte súper, súper, pero que súper pobre Pero, Harta Esto no me lo esperaba de ti, ¿eh? Bueno, Gustavito Aquí la gente cambia muchísimo, ¿eh? No veo, pues sí que eres noob, ¿eh? Te va a quedar, vamos Que va a tener que hasta vender tu cuenta noob Vas a tener que vivir en la p*** de la p*** de la calle, Gustavito No, por favor, parás Gustavito, Gustavito, Gustavito Vas a vivir en la p*** de la p*** de la calle, chavalín Vamos, y ya sabéis cómo no lo hagas Como no lo hagas, te subo la energía, vamos Y te quedas sin luz una semana Pero parás, que mi padre va a venir ya del trabajo Bueno, pues la verdad es que no es mi p*** de la p*** de la calle No es mi p*** de la calle, chavalín ¡Vamos! Y ahora mismo vas a comprarte 10.000 millones de skins Por favor, no hagáis esto Vaya pobre Yo no voy a comprar nada, si no mi padre No me voy a dejar jugar Mira, Gustavito O lo compras ahora mismo o te tiramos la conexión Y la luz durante una p***ísima semana Y tu padre no va a volver a trabajar Mira, te vas a tener que comprar Mira, cómprate la diva de destellos Por favor, no me hagas esto O te la compras o te tiro la conexión ya ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, Gustavito! ¡Qué grande, Gustavito! No, ahora mi padre me va a castigar Pues mira, me da igual Vamos a tirarte la luz Si no te compras ahora mismo el señor bidón Ahora mismo ¡También! ¡No! ¡No! ¡Hostia, Gustavito! Ya no eres un noob Mi padre acaba de llegar ¡Me voy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Hermanos, es que le tenemos que pasar los mil euros La hemos liado ¡Gustavillo! ¡Únete! ¡Que tenemos una sorpresa! Me tengo que ir ya, chicos Dejarme ya en paz, abusadores Pero, espera, espera, Gustavito ¡Gustavito, no te vayas, no! ¡Que tenemos una sorpresa! Gustavillo, sé que tu familia ahora mismo no está pasando los mejores momentos La verdad es que todo el mundo está viviendo una cosa bastante dura con esto de la pandemia Sé que muchas familias no están ahora mismo en su mejor momento Y la verdad es que 20 euros que te ha gastado hoy no ha parecido muchísimo dinero Así que, Gustavillo, para alegrarte y, sobre todo, ayudar a tu familia Necesito que ahora mismo, después de grabar el vídeo, se ponga en contacto contigo mi padre Y que me pase, básicamente, su tarjeta de Paypal y le pasaré en torno a los 600-800 euros No me lo creo, ¿qué? Es su denominación que te hemos puesto en conjunto con Salva Entre otras personas que también han aportado 2-3 eurillos que yo también conozco Así que, Gustavillo, voy a cortar la grabación porque esto es totalmente una broma Y considera que te hemos regalado aún las dos skins más la otra que te regalamos el otro día Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Papá, papá, ven, mira lo que ha pasado Bueno, Gustavillo, corta la grabación Espero que todo el mundo se suscriba al canal, ponga el código harta Y yo ahora mismo me retiro porque esta donación se va a salir del control Y que tengo que hablar con el padre de Gustavillo, así que ¡Código harta para el siguiente episodio! Y suscribiros absolutamente todo el mundo Un segundo, chicos, os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo que es el vídeo de ayer ¡Disfrutadlo y yo me voy!